en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oración para todos los días fortalece señor nuestra fe para que nos adhiramos a cristo tu hijo con la misma sinceridad con que lo hizo el apóstol san bartolomé y haz que por la intercesión de este santo sea siempre tu iglesia sacramento de salvación universal para todos los hombres y mujeres tú pasaste un día llamando a tus discípulos y entre ellos escogiste a bartolomé como apóstol danos hoy tu espíritu santo para que nosotros también podamos seguir tus huellas y anunciar tu evangelio así como lo hicieron los apóstoles quienes se entusiasmaron contigo que seamos capaces de dar testimonio de ti y de glorificarte con nuestra vida amén tercer día jesús va con nosotros compartiendo los riesgos de la existencia humana y al mismo tiempo potenciando nuestras fuerzas y capacidades su presencia en medio de nosotros nos garantiza el triunfo final en este prodigio hay además un milagro real una fuerte alegoría la barca de la iglesia tiene vientos que la combaten y abismos que la atraen pero tiene a alguien que la cuida y la defiende va atravesando mares de dificultades pero jesús sigue presente al frente de los suyos como lo prometió solemnemente cuando dijo yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo aunque a veces parece dormir mientras sus discípulos combaten contra las dificultades externas y hasta se pelean pero de pronto se pone de pie y manda al mar y al viento y le obedecen y llega la calma después de la crisis de la tempestad llegará la bonanza aquel día al atardecer dijo jesús a sus discípulos vamos a la otra orilla si no lo hubiese mandado jesús no lo habrían hecho porque viajar de noche por allí era exponerse a terribles peligros de tempestad vamos a la otra orilla es lo que sigue diciendo jesús vamos a la playa del más allá a la eternidad el oficio de la iglesia es la trascendencia a través de lo no perecedero llegar a lo eterno será una travesía llena de borrascas pero jesús a bordo ya no hay peligro de hundirnos las tormentas problemas contrariedades pandemia qué sé yo tantas cosas jesús jamás nos dejará solos él nos sostiene gozos san bartolomé ayúdanos a ser fieles al señor como san bartolomé nosotros queremos hoy anunciar el evangelio en el amor del señor san bartolomé ayúdanos a ser fieles al señor vivamos en esta comunidad la nueva evangelización y avancemos unidos en la iglesia en renovación san bartolomé ayúdanos a ser fieles al señor a ejemplo de san bartolomé anunciamos nosotros el evangelio vivamos todos como hermanos con la esperanza de llegar al cielo san bartolomé ayúdanos a ser fieles al señor el plan global diosesano de nueva evangelización nos compromete a todas y a todos a vivir en comunión san bartolomé ayúdanos a ser fieles al señor los apóstoles lo dejaron todo para seguir a seguir al maestro haz que nosotros también seamos los que anunciemos a jesucristo san bartolomé ayúdanos a ser fieles al señor los apóstoles y la virgen maría estaban reunidos en oración para recibir al espíritu santo y así poder cumplir su misión san bartolomé ayúdanos a ser fieles al señor dios quiere que todo el mundo se salve y llegue al conocimiento de la verdad si creemos en su palabra a nuestro corazón llegará la paz san bartolomé ayúdanos a ser fieles al señor oración final señor hemos escuchado tu palabra que san bartolomé supo cumplir hasta el final de su vida concédenos también a nosotros la generosidad de espíritu para hacer en esta iglesia diosesana los agentes de pastoral que tú quieres que seamos o jesús que comprendamos y correspondamos al amor que tú nos tienes llena nuestro corazón para que yo sepa cómo debo actuar que hoy yo también te siga quiero ser tu discípulo misionero que ejemplo de san bartolomé tome la iniciativa de seguirte y anunciar tu evangelio oh jesús cuando estemos tristes consuélanos cuando estemos necesitados ayúdanos cuando tengamos tentaciones defiéndenos cuando estemos decaídos levántanos cuando hemos pecado perdónanos cuando no nos va bien consérvanos y ayúdanos a permanecer humildes cuando tengamos dificultades devuélvenos el optimismo te ofrecemos nuestra mente para pensar en ti te ofrecemos nuestra lengua para hablar de ti te presentamos nuestras manos para trabajar por ti te presentamos nuestra voluntad para aceptar siempre tu voluntad amén sellamos esta oración y nuestra familia por la sangre por las llagas de jesús le bendigo a usted hoy mañana y siempre en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén